Amigos, y nos trasladamos a la sede principal de PDVSA, ubicada en La Campiña, acá en Caracas. Allí se realiza a esta hora un balance de la gran misión Vivienda Venezuela. Escuchemos parte del desarrollo de esta jornada. En el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y Petróleo de Venezuela queremos dar la más cordial, combativa y fraterna bienvenida a nuestro vicepresidente Nicolás Maduro Moro. Bien, junto a los ministros del gobierno bolivariano, el órgano superior de vivienda y nuestros gobernadores y gobernadoras bolivarianas, hemos venido desarrollando durante todo el día de hoy una intensa jornada de trabajo en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Quiero mencionar exactamente y agradecer la presencia de nuestro gobernador Aristóbulo Isturis de Anzuategui, nuestro gobernador Ramón Carrizales de Apure, Tarek Elanzaymi, gobernador de Aragua, Francisco Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo, Erika Farías, gobernadora de Cogedes, Estela Lugo, gobernadora de Falcón, Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Huarico, Alexis Ramírez, gobernador de Mérida, Gielixa Santaella, gobernadora de Monagas, Carlos Mata Figueroa, gobernador del Estado Nueva Esparta, Wilma Castro Soteldo, gobernador del Estado Portuguesa, José Vielma Mora, gobernador del Estado Táchira, Henry Rangel Silva, gobernador del Estado Trujillo, Julio León Geredia, gobernador del Estado Yaracuy, Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia, José Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, además, saludar a Luis Acuña, gobernador del Estado Sucre, al comandante Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, y a la compañera Nicia Maldonado del Estado Amazonas. Igualmente, señor vicepresidente, saludar a los ministros que conforman el órgano superior de vivienda, instancia creada por el comandante Chávez, quien la preside para el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela. Están aquí con nosotros, miembros permanentes del órgano superior, nuestro ministro almirante Diego Molero, almirante en jefe, nuestro ministro de vivienda Ricardo Molina, nuestro ministro Ricardo Menéndez, nuestro ministro Pedro Calzadilla, nuestro ministro Juan Ruco VI, nuestro ministro Cristóbal Francisco Ortiz, nuestra jefa de gobierno Jacqueline Faría, los miembros del SECOSEP que participan como inspectores de la gran misión, el general Justo Noguera Prieti, nuestro coordinador de la comisión presidencial para los refugios, nuestro ministro general Ramón Viña, nuestra ministra Isis Ochoa, ministra del Poder Popular para Comunas, nuestro ministro Ernesto Villegas, y todo el personal de apoyo nacional y estadal del órgano superior y el órgano estadal de vivienda, los compañeros de la misión RIVA, los compañeros de PDVSA, los compañeros de la sala situacional en cada estado a nivel nacional, los secretarios de los órganos estadales de vivienda, los compañeros del ministerio de vivienda y hábitat, los compañeros de la vicepresidencia de desarrollo territorial. primero, vicepresidente, brevemente, estuvimos en la sesión de trabajo que usted indicara para dar inicio formalmente al desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela en este año 2013. Ya el órgano superior había tenido sus primeras reuniones. Este es un órgano superior que se ha reunido 72 veces cada semana, todos los lunes en la mañana, compañero vicepresidente. Se produce la reunión de este órgano de la gran misión Vivienda Venezuela. Por instrucciones precisas del comandante Chávez, quien está al frente de esta gran misión, hemos trabajado de manera continua en el cumplimiento de la misión impuesta por el presidente e indicada por el presidente para el año 2011-2012, y hoy estábamos, además de haciendo un balance del desarrollo de la misión, estábamos también ya indicando la planificación del desarrollo de la misión para el año 2013, si bien en el año 2011 y 2012 hicimos, construimos el pueblo junto al gobierno bolivariano, cumplió la meta de las 350 mil viviendas, llegando a 346 mil 700 viviendas en dos años, este año 2013, como usted bien sabe, compañero vicepresidente, y está en el plan de la patria que el presidente Chávez sometiera a nuestro pueblo, tenemos una meta extraordinaria de 380 mil viviendas a ser desarrolladas este mismo año 2013, y por supuesto, además del gobierno nacional, nuestros gobernadores bolivarianos y nuestro poder popular, tienen una importantísima tarea que cumplir para lograr esta meta muy ambiciosa que sin lugar a dudas la vamos a cumplir, como hemos dicho, ha dicho el presidente Chávez durante el 2011-2012, y así ha sido, se ha cumplido estrictamente la palabra del comandante Chávez, este año 2013 vamos a cumplir la meta de 380 mil viviendas, y nuestros gobernadores bolivarianos y nuestros ministros, estamos planificando entonces de conjunto el tema de los materiales, el tema de los terrenos, el tema de la ejecutoria, el tema del financiamiento y la dirección política, la coordinación sobre esta gran misión que tiene sin lugar a dudas un gran impacto sobre nuestro pueblo. De tal manera que queríamos contar con su instalación de esta jornada de trabajo que va a continuar durante todo el día de hoy y que va a permitirnos ya tener exactamente la planificación al detalle, estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, de la distribución de estas 380 mil viviendas que están beneficiando a millones de venezolanas y venezolanos en todo el territorio nacional. Entonces, sea bienvenido compañero vicepresidente, esta es la casa del pueblo, la sede de nuestra empresa nacional, y usted es un visitante asido de nuestra instalación, de nuestras empresas. Queremos manifestar también la alegría de los trabajadores de nuestra nueva PDVS y de todo nuestro pueblo por los eventos históricos del día de ayer donde nos volcamos a la calle en apoyo a nuestro comandante Chávez en un acto extraordinario de reafirmación de la patria y de la convicción de que vamos a construir lo que el presidente tanto, por lo que tanto ha trabajado, una patria de hombres y libres justos bajo el amparo de nuestros ideales bolivarianos y del socialismo. Gracias, vicepresidente, bienvenido. Bueno, buenos mediodías a todos los compatriotas, compañeros de trabajo, porque realmente lo que somos, somos compañeros de trabajo en esta inmensa tarea de construir patria y de acompañar en este esfuerzo histórico para el despliegue definitivo de la patria independiente y socialista a nuestro comandante presidente Hugo Chávez que le mandamos desde aquí, desde la sede de la PDVSA bolivariana, de la PDVSA patria, un abrazo y un saludo gigantesco de energía, de amor y de revolución. Ahora más tarde, ahora más tarde, ahí me toca salir para La Habana, al salir de este evento, para visitar nuevamente, como hemos mantenido el ritmo, al equipo político, el compañero Diosdado Cabello, el compañero Rafael Ramírez, la compañera Cilia, los compañeros Jorge Arriaza y Adán Chávez que están en La Habana, permanentemente al lado de nuestro comandante, para visitar, voy a continuar ese trabajo que hacemos de visitar a la familia, de reunirnos con el equipo médico, de visitar a nuestro comandante presidente, de entregarle las buenas nuevas de un pueblo trabajando, haciendo revolución, con coraje, con disciplina, con entusiasmo, y además acompañar las dos visitas que nosotros tuvimos entre el 9 y el 10, la presencia de 27 delegaciones oficiales de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Eso surgió por iniciativa propia y evaluando con el equipo político, se decidió, bueno, vamos a convocar una reunión conjunta entre Petro Caribe y el ALBA. Cuando le comunicamos esto en consulta a los gobiernos, todos con gran felicidad decidieron mandar a sus ministros de Relaciones Exteriores, sus ministros de Energía. Pero después nos sorprendió porque empezaron a llegar los primeros ministros, comenzaron a anunciar la venida de varios presidentes y se transformó en lo que fue el día de ayer, pues, en un acto histórico, con la presencia del espíritu, del pensamiento, de todos nuestros pueblos de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Las tres fachadas fundamentales del proyecto de unión de nuestro libertador Simón Bolívar en esta etapa histórica, bajo la conducción de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Así que, en la continuación de esa jornada, prácticamente, va a Cuba a visitar a los familiares y a expresar su solidaridad. Ya llegó a Cuba la presidenta de nuestra hermana República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que es una hermana de batalla, de lucha, de lo más valiente que existe en la historia de nuestro continente, de nuestro presidente Hugo Chávez. Y también va a estar compañero de lucha de nuestro comandante Hugo Chávez, el comandante Ollantumala, presidente de nuestra hermana República del Perú. Así que vamos a cumplir, en las próximas 24 horas, un conjunto de actividades, y queda en la coordinación, encargado de la vicepresidencia de Gustivo, el compañero Héctor Navarro. Y, bueno, y el equipo de gobierno trabajando a millón, pues, trabajando full. Nosotros queremos aquí, en PDVSA, a nombre del gobierno bolivariano, hacer un reconocimiento especial a la capacidad de trabajo, al amor patrio, y al coraje, a la fuerza, a la energía, a la lealtad de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, que se ha ratificado y demostrado en estas horas de dificultades, de lucha, y que siempre, y que siempre está allí. PDVSA, sus trabajadores, nuestra industria petrolera, y sus trabajadores y trabajadoras, son una columna fundamental de esta patria que se ha levantado. Si nosotros tenemos que hablar de estos años de revolución y de recuperación de la independencia, de construcción de una nueva época, valga la expresión, de nueva independencia, tenemos que poner en el centro de esa historia vivida, contada y por vivir a PDVSA. Con la recuperación de PDVSA, en el contragolpe revolucionario del 2003, comenzó la etapa de construcción de la nueva independencia de nuestra patria, y eso es mucho decir cuando se trata de batallas contra el imperialismo, de batallas por la dignidad de nuestro pueblo, y además, PDVSA ha sido y es una columna de lealtad absoluta al liderazgo y a la jefatura de nuestro comandante jefe de nuestro presidente Hugo Chávez. Sin lugar a dudas, es un ejemplo a seguir de disciplina, de trabajo, la clase obrera petrolera, es un ejemplo para la clase obrera de todo el país, es un ejemplo de disciplina, de trabajo, de lealtad. Y nosotros lo queremos decir con orgullo, con felicidad, a nombre de todo el equipo de gobierno del presidente Hugo Chávez, y estoy seguro que lo decimos a nombre de toda la dirección política colectiva. que aquí está sentada trabajando, porque el año 2013, bueno, desde la primera hora, ha estado caracterizado por dos cosas fundamentales. Una, la preocupación y el acompañamiento por el tema de salud delicada que está enfrentando nuestro comandante presidente. se ha levantado una ola nacional de amor, de solidaridad, de comprensión que, bueno, desborda todo el país. Absolutamente. Ha tenido una expresión gigantesca en la oración de amor en pedirle a Dios que nos acompañe a esta batalla y ponga su mano generosa, milagrosa. Y así viene siendo. Dios escucha al pueblo de Venezuela. Escucha a la iglesia, que somos todos. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Siempre lo vio así Cristo y sus apóstoles. Y nosotros, que somos sus seguidores, que tratamos de llevar con la máxima transparencia, sin hipocresía y fariseísmo. Son dos palabras muy repetidas del lenguaje cristiano de la Biblia. La hipocresía y el fariseísmo. Sin hipocresía ni fariseísmo. Nuestro pueblo, desde su corazón, es capaz de brindar de manera generosa su oración para que nuestro comandante se fortalezca, se recupere. Un hombre extraordinario como el presidente Hugo Chávez. Un hombre de una honestidad, de un apego a los valores de la patria, de un amor profundo por nuestro pueblo y los pueblos del mundo. De un desprendimiento absoluto de las cosas materiales, de las riquezas personales, de las ambiciones personalistas. Un hombre que en su vida, no nos queda ninguna duda al decirlo, en su vida representa la práctica más estricta de la disciplina de vida cristiana, crística, como dice el comandante Chávez. Y la iglesia que es el pueblo de Dios, todos nosotros, cristianos y católicos, que es el pueblo de Dios en oración y acción, ha estado y está con el comandante Chávez, ha estado y está con la patria, de buena voluntad, sin hipocresías, sin fariseísmo de élites. Y, cuando nosotros decimos esto, sabemos por qué lo decimos, ¿verdad? No necesitamos los hipócritas y fariseos para amar a Dios y para conectarnos con él. Afortunadamente, afortunadamente, todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes, sabemos que nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios, porque nuestra oración es una oración verdadera, sincera, pura, transparente. Así que hemos empezado un año acompañando en la batalla al comandante presidente, orando, oración, acción. Y hemos comenzado un año de trabajo, casi desde el primer día. Da una gran felicidad ver el rostro de cada uno y cada una de los gobernadores y las gobernadoras del equipo de Chávez. Aquí están todos, de la patria. ¿No? Gobernador del Zulia, Anzuate, Iaragua, Bolívar, Carabobo, nuestro campo sagrado, Huarico, Mérida, Mérida es como decir PDVSA porque Ramírez. Mata Figueroa, de Nueva Esparta, Sucre, El Trujillo, Vargas, tres, fíjense usted, tres generales en jefe de la revolución ahí, con su pueblo, electo por el pueblo. De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su liderazgo moral, luego a la calle, a trabajar por el pueblo. La compañera Lizeta nos dice que tiene problemas de salud y no ha podido asistir por eso, ¿no? El compañero Julio León Heredia, de Aracuy, el capitán bolivariano del Táchira, que bueno, está de madrugada apareciendo en hospitales, en obras de construcción, combatiendo el delito personalmente al frente, por fin esa policía ya tiene un comandante verdadero, lleno de valentía y honestidad, que no va a hacer negocio ni chanchullo, ni apoyar paramilitares, ni criminales, ni traficantes, ni contrabandistas. Hay un hombre recto ahora al frente de esa gobernación, como de todas las gobernaciones, pero es muy especial la gobernación del Táchira. El comandante Castro Soteldo, del estado portugués, ahí del corazón del Llano, el compañero Adán Chávez, ustedes saben, gobernador del estado de Marina, está trabajando y en cuenta, que aquí está su equipo de trabajo en pleno, y está trabajando y en cuenta de todos estos planes, nosotros le llevamos ahora a La Habana, la actualización de todas estas metas, y él personalmente está bajo la supervisión, pero está cumpliendo un papel sumamente importante, para nuestra patria y para la familia de nuestro comandante Chávez, acompañar ahí al lado de nuestro comandante. Papel de primer nivel, que estoy seguro que el pueblo de Aguadina se lo aplaude y se lo reconoce. Igualmente está nuestra compañera, Yelipse Santaella, que fue capaz de llevar un mensaje de esperanza, frente a la traición, una mujer valiente y leal, frente a la cobardía y la traición. Una mujer que levantó allí, bueno, y ya empezó a trabajar día y noche. Aquí también está con nosotros un cuadro de la revolución, de primer nivel, hermano de nuestro comandante Hugo Chávez, el comandante Reyes Reyes, quien sigue al frente de todos los planes para el pueblo de Lara, en distintas funciones que cumple, en conexión directa con la Presidencia de la República, y con diversas instituciones por la gran experiencia que tiene, y por su calidad de líder y de buen ser humano y de patriota. Igual se encuentra la compañera gobernadora del Estado de Falcón, nuestra camarada Estela Lugo, reelecta por el pueblo de Falcón, a pesar de los traidores también. Y nuestra querida camarada Erika del Valle, Farías Peña, gobernador del Estado, gobernadora del Estado Coged, del llano venezolano. Compañero coronel, que fue vicepresidente, y era un vicepresidente de mano de hierro. Lo llamaba uno a las 7 de la mañana, o a las 3 de la mañana, todos los días. Un hombre preocupado, disciplinado, trabajador, y que está en los afectos más profundos de nuestro presidente Chávez, y en el reconocimiento de su honestidad y su capacidad de trabajo. Coronel Carrizales, flamante gobernador del Estado Apure, y nuestra ex ministra de pueblos indígenas, que muy pronto va a ser designada para nuevas responsabilidades, para que siga allí respaldando la atención a nuestro pueblo del Amazonas, y de allí ella, miren, no ha descansado un segundo. Bueno, por ahora no se pudo, pero la revolución continuó en su trabajo, y aquí nadie se achicopala, por un voto más o un voto menos. Continúa el trabajo, el compromiso es el mismo. Así que, este gobierno está gobernando, todos los días, a toda hora. Y como lo dijo el presidente Hugo Chávez, este nuevo período, hoy es el primer día del nuevo período de la revolución bolivariana, del presidente Hugo Chávez. 11 de enero del año 2012. Perdón, del año 2013. 11 de enero del año 2013. Y, desde temprano, esta mesa de trabajo, con todos los ministros del órgano superior de vivienda, y con todos los gobernadores, gobernadoras que de verdad trabajan para el pueblo, no para grupúsculos de la burguesía regional, o de la burguesía transnacional, este equipo de trabajo del presidente Chávez, aquí está revisando las metas concretas para cada estado. para la construcción de viviendas. Yo creo que en este momento, en nuestro país, inclusive en el mundo, nadie puede negar que la gran misión, vivienda de Venezuela, es un verdadero milagro. si nosotros, si nosotros, tuviéramos que mostrar, algunas cosas al mundo, tenemos muchas que mostrar. Positivas. Pero, si tuviéramos que mostrar, cómo es posible, de qué se trata, el concepto de gran misión, formulado por el genio del comandante Hugo Chávez, por su inteligencia, por su amor a nuestro pueblo. Si tuviéramos que explicar que es una gran misión, aquí está explicada en términos prácticos. No habría que escribir cuatro tomos de explicaciones diversas, sociológicas, o de teorías. Bueno, aquí está. La gran misión, vivienda Venezuela, es todo el aparato y la fuerza del Estado venezolano y de la sociedad venezolana, puesta en positivo, para un solo objetivo. Lo primero que hizo el presidente fue, aquí, reforzar el sistema legal de la vivienda y del proceso de construcción en Venezuela. Y darle rango legal a todos los pasos, hacer las reformas suficientes para darle soporte legal a todos los pasos de la fórmula mágica de la gran misión, vivienda Venezuela. Y, ha sido la única forma que se cumplan estos datos. Que, por lo general, los medios de comunicación de la burguesía, aquí en Venezuela, y en el exterior es peor, los calla. Como ha dicho el comandante Hugo Chávez en repetidas ocasiones, la estrategia comunicacional contra nuestra patria tiene varios componentes. Un componente fundamental es invisibilizar, tapar todos los logros y todos los procesos positivos que desarrolla la revolución bolivariana. Eso es un componente permanente. Lo tapan, lo invisibilizan, se hacen los locos o tratan de manipular y tejiversarlo. Entonces, si la revolución construcción, en los últimos dos años, pero no son dos años exactos, es como 18 meses, 20 meses, ha entregado, ha construido con las manos de nuestra clase obrera, con el esfuerzo de los ingenieros, ingenieras, arquitectos, maestros de obra, profesionales, vinculados a la construcción, con el esfuerzo y el liderazgo de cada uno de los que están aquí presentes, 346,798 viviendas. ¿Quién se ha enterado de esta cifra? Muy poca gente, ¿verdad? Y hay que verle la cara 346,798 familias, que multiplicadas por 5 daría como un millón ochocientos mil. Vamos a redondearlo en dos millones de venezolanos y venezolanas. Que en lo fundamental son dos millones de venezolanos y venezolanas que nunca ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, ni ellos tuvieron la posibilidad de tener una vivienda con piso firme, con condiciones dignas, fundamentales. Más allá de los parámetros y patrones de la conocida y llamada vivienda popular en el mundo. Y eso nos lo pueden explicar expertos del nivel del profesor y ministro Ricardo Molina, entre otros que están aquí presentes, o Farruko VI, que son profesores e investigadores de este tema de la vivienda y de la vivienda popular, de las urbanizaciones populares, de los urbanismos populares. Los patrones que se utilizaron en Venezuela son peores. El comandante Chávez los ha llamado las cajitas de fósforo, recogiendo el lenguaje con que el pueblo calificó eso. ¿Las cajitas de fósforo ustedes se acuerdan? Seguramente ya nadie se acuerda. ¿Cuántos miles de venezolanos viven en cajitas de fósforo todavía? ¿No? una cosita pequeña donde más o menos cabía una familia más o menos construida esa vivienda? O medio construida, al final podrían pasar diez, quince años terminándole, poniéndole techo de zinc, etcétera, etcétera. Estas 346,798 viviendas, todas y cada una de ellas son viviendas dignas en su tamaño, en su diseño, en la distribución de las habitaciones, de la sala, de la luz, de la ventilación, de las salas de baño, de la cocina. Ha sido pensada, seguramente la gran misión vivienda Venezuela dentro de unos tres años estará ya haciendo milagros superiores a los de ahora. Pero, lo que se entrega ahora. Y si vemos las casas que construye el poder popular, bueno, ahí sí de verdad, porque hay que decirlo, ¿qué hizo el pueblo venezolano? Nada más para poner una, de una fecha a otra. De 1940 a 1998 para poner una fecha de una parte del período de los gobiernos oligarcas y terratenientes en el país. Porque la oligarquía terrateniente, la burguesía comercial mexicanos que gobernó que gobernó el siglo XIX, y la burguesía paracitaria, rentística, mercachifle, que todavía existe, y que gobernó este país hasta 1998, 99, nunca tuvo una política para la vivienda, el hábitat, el respeto de nuestro pueblo. Nunca jamás. pero si nosotros vemos el proceso en uno de sus períodos, pongamos una fecha, 1940, cuando ya es evidente el peso de la renta petrolera en la economía y la vida del país, y 1998, ¿cuántas viviendas se construyeron en Venezuela? Eso nos lo pudieron responder los expertos que están aquí presentes, y nosotros se lo preguntamos. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Cuándo seguramente estarán manejando cifras oficiales de las viviendas que hizo el Estado y de las viviendas que hizo la empresa privada? ¿Pero quién construyó la vivienda del pueblo? La vivienda, por ejemplo, los que estamos aquí, donde muchos de los que están aquí o estamos aquí crecieron o crecimos, o de los que nos escuchan. ¿Quién construyó la vivienda de su abuelita? Que cada quien se pregunte. ¿O de su abuelo? ¿O de sus padres? ¿No? El propio pueblo. ¿Quién construyó los barrios en las lomas hermosas de esta caraca cuna del Libertador? El pueblo primero puso una lata de zinc en el método aprendido. Una lata de zinc que más o menos parecía a las prácticas del interior de Venezuela muy influidas por la vivienda de raíces indígenas, ¿no? Donde todo el mundo vivía o vive en un solo cuarto. Y ahí está la cocina, las camas y el bañito afuera. ¿No? Y después, los barrios, por lo menos en Caracas, para poner un solo ejemplo, si pusiéramos ese ejemplo en Caracas, el pueblo construyó con sus manos millones de viviendas en el campo más lejano, en los campos más cercanos a las ciudades y en todas las ciudades donde se fueron por millones nuestros abuelos y abuelas a vivir. El pueblo fue el gran constructor de viviendas precarias para poder vivir. Fue como un proceso de resistencia frente al capitalismo. El capitalismo lo excluía, lo explotaba, lo saqueaba, pero el pueblo tenía que resistir, tenía que sobrevivir. Y nuestro pueblo resistió y sobrevivió. Y la revolución empezó a ensayar desde su propia llegada algunas políticas. Y todavía no se había tenido el impacto de un tema estructural tan profundo y fuerte como el tema de la vivienda. Por eso el presidente después de ensayar, pensar, corregir, ensayar, pensar, corregir, llegó un momento que creó la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Y en qué momento lo creó? en ese momento previo al tema de las operaciones y la lucha para enfrentar esta enfermedad. Y mucha gente dijo no, no va a ser posible que el presidente Chávez haya hecho esto adelante porque tenía que enfrentar esa enfermedad tan terrible. Bueno, y aquí vemos los resultados. La gran misión Vivienda Venezuela que es una poderosa maquinaria de trabajo donde todos ponemos la capacidad para un objetivo central aquí va avanzando. 346.798 viviendas para el pueblo. Ellos la invisibilizan. Nosotros le decimos a nuestro pueblo allí donde usted esté, querido compatriota, vamos a ser visibles en un proceso de movilización y reivindicación de nuestro comandante Chávez en la calle que estas 346.798 familias digan hagan muestren la verdad de esta nueva Venezuela de esta patria nueva que está aquí ya tiene sus primeros retoños impactantes. Eso es una tarea y el poder popular como decíamos como el pueblo sabe resistir frente al capitalismo cuando el socialismo lo convoca el pueblo es feliz y sabe construir entonces de manera hermosa porque las casas que están construyendo el poder popular además de construirlas en un tiempo y con un precio especialísimo mucho más barato muchísimo más barato que lo que se construye por fuera del poder popular construyen casas hermosas verdaderos hogares construye el poder popular a través de los consejos comunales. La meta de este año ha dicho nuestro compañero conductor vicepresidente territorial presidente PDVSA compañero Rafael Ramírez que es el conductor coordinador directo del órgano superior de viviendas por orden del comandante Chávez quien le rinde cuentas al comandante Chávez y recibe sus órdenes y orientaciones de manera permanente para esta gran misión viviendas que la meta para este año es 380 mil viviendas. nosotros queremos preguntarle a los compañeros responsables directo de esta tarea y dejarle la pregunta a nuestros gobernadores y gobernadoras si nosotros vamos a cumplir esta meta. bueno como dicen en la fuerza armada cúmplase entonces nosotros le vamos a llevar esta noticia esta información del compromiso que ustedes han asumido aquí de que esta meta la vamos a cumplir con calidad con calidad donde haya problemas que el enemigo de nuestra patria que los medios de comunicación de la burguesía siempre resaltan porque hay que verle la cara construir tantas viviendas y que no haya ningún problema tiene que haber problemas bueno estamos a la orden activemos un equipo especial para la atención de los problemas donde haya si existe un problema de construcción en determinada estructura reparemoslo con rapidez con calidad con amor entre el pueblo responsable consciente bolivariano y chavista y su gobierno no es que ese es el problema de los que se mudaron ahí ni los compañeros digan no ese es el problema del gobierno tiene que resolverlo no es el problema de todos y todos tenemos que tener la responsabilidad la capacidad de reaccionar rápido con energía con actividad para cumplir esta meta hay muchas cosas buenas que explicar yo solamente le plantearía a los compañeros responsables un tema que es muy sensible para todos todos lo sabemos y lo haría públicamente porque es necesario decirlo en esta meta compatriotas nosotros este año lo más temprano posible este año nos ha transmitido comandante Chávez muchas oportunidades de verdad nosotros tenemos que entregarle su vivienda digna a cada refugiado y a cada familia refugiada de este país no puede pasar este año sin que nosotros cumplamos esa meta de verdad es un compromiso que es posible cumplir cuántos refugiados hay y yo le voy a entregar la palabra al profesor Ricardo Molina para que algunas de estas inquietudes las podamos contestar a este colectivo cuántos refugiados y refugiadas aún quedan además porque se han sumado por nuevas lluvias y nuevas circunstancias los refugiados en lo fundamental con el modelo construido de atención al refugiado y los refugiados por el presidente Chávez en todas las coyunturas que hemos vivido bueno tiene un trato digno de hermano amoroso el enemigo de la patria ha tratado de intrigar intrigar meterse en mochichar y no ha podido porque las refugiadas y refugiados tienen un corazón de amor gigantesco o mejor dicho tienen en su corazón un amor gigantesco y una confianza absoluta en nuestro comandante presidente y en el gobierno revolucionario que él preside y saben que hemos ido avanzando se ha entregado unas cuantas miles de viviendas a hombres y mujeres que vivían históricamente en las últimas condiciones que se puede vivir entonces tenemos que poner queridos camaradas la prioridad en las familias refugiadas y refugiados y nosotros ratificar el compromiso del presidente Chávez de que juntos este año resolvamos ese asunto aún no resuelto de un grupo importante de familias que nosotros tenemos el deber de proteger y las vamos a seguir protegiendo y llegará el momento en que se le estará entregando su llave a usted señor a usted señor a sus hijos a sus hijas así va a ser pero además una segunda meta importante compatriota en la en el plan de la patria que nos planteamos ir hacia pobreza cero verdad nos ha planteado el confundante Hugo Chávez nosotros tenemos que ir a la búsqueda en las grandes ciudades como esta y como otras ciudades del país de los que viven en las quebradas de los que viven en las peores condiciones nos decía nosotros Tarek el Aysami nuestro gobernador en el estado de Aragua que bueno nos lo decían varios ustedes pero yo recuerdo que Tarek nos decía en la campaña electoral que él llegó a un barrio Coropo y bueno lo que vio allí él creía aún que no existía en nuestra patria bueno todos los que estamos aquí sabemos que en cada estado tenemos compatriotas pero además de las condiciones en que nuestros compatriotas ahí viven su vivienda la salud la alimentación etcétera etcétera ahí la revolución ganó con el 90% de los votos pobres y como decía Sandino los humildes son los que llegan siempre hasta el final pobres pero llenas de esperanza y patriotismo y amor por el comandante Hugo Chávez porque los más humildes siempre son los que cultivan el amor más puro y son los que no tienen nada que perder por defender esta patria y nosotros tenemos que ir con ellos y por ellos y la gran misión vivienda de Venezuela tiene que ahora en esta jornada de planificación visualizar eso para nosotros decirle comandante presidente piense usted en el Zulia en Carabobo en Bolívar en Anzuate en el Táxira en Huarico etcétera en Mérida allí bueno hay estas condiciones el tema de los refugiados de esto y lo vamos a resolver en este tiempo pero además hemos encontrado condiciones difíciles porque la gran misión vivienda en Venezuela por lo menos el presidente en primer lugar debe resolver los problemas de los más necesitados eso permite estabilizar socialmente el proceso de construcción del socialismo si nosotros no estabilizamos y no logramos la meta de vencer la pobreza no vamos a lograr el umbral básico de igualdad para plantearnos construir verdaderamente el socialismo como una sociedad que logra el desarrollo de sus fuerzas productivas el desarrollo de sus valores morales de su conciencia humana y que logra superar en un conjunto y dar un salto en la condición humana de nuestro pueblo de nuestra sociedad el socialismo es imposible que exista como existe el capitalismo puede funcionar en cualquiera de sus acepciones o en la europea el estado del bienestar ¿no? que subsidiaba antes lo social y la pobreza o el estadounidense que tapa los bolsones de pobres y miserables que no tienen nada y les pone un precio y los deja que se mueran en el invierno o cualquier otra excepción o el capitalismo que nosotros vivimos aquí que dejó que se acumulara el 80% de pobres y necesitados y los trabajaba con dos manos cuando uno los engañaba con los medios alcahuetes de la burguesía que tapaban todas las tropelías de esta burguesía cuando gobernó el país o si se alzaban les echaba plomo o los metía a presos o les metía drogas para que se criminalizaran todos y se mataran entre sí como hicieron aquí en los barrios en los años 70 así que son dos temas digamos puntuales que queríamos ya lo hemos conversado con nuestro compañero Rafael Ramírez el presidente Chávez nos ha insistido mucho en esto y en general bueno avanzar en la gran misión vivienda sabe la clase media llamada así venezolana que en el proyecto 800 mi hogar tiene allí una ventana verdadera para una vivienda digna sin caer en manos de los especuladores agiotistas saqueadores ladrones del mundo financiero saben que aquí está la mano aquí aquí está del gobierno bolivariano y es otro de los programas banderas recuerden ustedes que el presidente Chávez creó el proyecto 800 mi hogar y ese proyecto 800 mi hogar viene ya establecido hay un equipo de gente muy capaz que dirige ese proyecto y nosotros tenemos que darle impulso porque en el caso de la llamada clase media quiere decir que es el sector de la sociedad que logró salir de la pobreza no está en la pobreza que tiene cierto nivel de información educación organización y es donde pudiera avanzar más rápido el socialismo una sociedad igual de hombres y mujeres felices respetuosos solidarias pero tienen problemas serios de vivienda entonces a veces la clase media es como la canción de Rubén Blades viven endeudadas por todos lados viven endeudados por todos lados y a veces deben hasta la forma de caminar y tienen que comprometer el 80 bueno muchos de nosotros hemos vivido eso hasta el 80 90% de sus ingresos para medio tener una vivienda y sacrificar educación salud recreación etcétera etcétera de la vida de la familia para tener algún algún apartamentico alguna cosa nosotros tenemos que ahí tomar retomar y fortalecer esa idea central de nuestro comandante presidente y decirle en todos los estados en todos los estados en Sucre en Trujillo en Vargas en Yalacuy en Lara a todos aquí en Caracas a la clase media aquí está nuestra compatriota jefa de gobierno de Aquelín Faría decirle que cuente con el gobierno bolivariano este es su gobierno este es su verdadero gobierno la burguesía gracias a Dios el pueblo la espantó bien lejos el 7 de octubre le metió una derrota de carácter histórica la burguesía si llegara al poder otra vez vendría por estos recursos del petróleo rescatados por la patria de Chávez para embolsillárselos otra vez a ellos en sus cuentas en el exterior así que bueno yo le voy a pasar la palabra al compañero Ricardo Molina para que nos comente las metas las estrategias de este año y nos permita ubicarnos en alguna de estas expectativas que nosotros a nombre de todo nuestro gobierno del equipo del gobierno del presidente Chávez hemos puesto sobre la mesa de trabajo que ha arrancado tempranito hoy 11 de enero primer día de gobierno del comandante presidente 2013 2019 sí vicepresidente fíjese una puntualizando algunas respuestas a las interrogantes que usted hacía respecto a qué se hacía de dónde venimos qué hemos hecho y hacia dónde vamos la política de vivienda fue orientada por los gobiernos de la cuarta república siempre como un foco de negocios la finalidad en esos momentos en esos años era ver qué cantidad de dinero podía extraer del estado el sector privado ese es un un objetivo objetivo el objetivo en el gobierno del comandante presidente chávez el objetivo profundamente social donde el aspecto financiero que es muy importante no es el principal el principal objetivo es satisfacer las necesidades de la familia de la familia venezolana que no ha logrado resolver el problema de vivienda uno de los temas que usted refería respecto a las cajitas de fósforo en la cuarta república hubo expertos que sabiendo de vivienda pero que no tenían el apoyo político por lo menos acuñaron un término dejaron de llamar vivienda a lo que hacían y lo llamaban solución habitacional que era una solución habitacional una unidad que a veces ni baño tenía y que estimaba cuando muchos 6 metros cuadrados de espacio por integrante de la familia es decir se llegaron a entregar soluciones habitacionales de 30 metros cuadrados para alojar familias de 5 6 7 integrantes el comandante presidente chávez en el diseño de la gran misión vivienda venezuela estimó no utilizar menos de 12 metros cuadrados por persona en cada vivienda eso le da un componente significativo en cuanto a la calidad de vida a las condiciones de vida en las viviendas que estamos construyendo en el marco de la gran misión vivienda venezuela es más allá del doble de lo que se consideraba como justo en la cuarta república para la familia de menores ingresos en revolución garantizamos que el espacio de estas viviendas sea el mínimo necesario para que la familia se desarrolle con justicia con felicidad con comodidad eso es un primer aspecto el segundo aspecto es la accesibilidad a los terrenos en la cuarta república las familias sin posibilidades económicas no tuvieron más remedio que ocupar los peores terrenos incluso los desarrollos que se desarrollaban que se construían desde el estado se construían en los peores terrenos 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 sin accesibilidad terrenos sin servicios terrenos muy costosos de trabajar pero total no importa eran para pobres en revolución estamos utilizando los mejores terrenos para el pueblo fue una instrucción taxativa del comandante presidente chávez para desarrollar en el marco de la gran misión así lo hemos venido haciendo así lo vamos a seguir haciendo y el otro aspecto importantísimo es el tema de la ejecución de las obras fíjese vicepresidente en lo que hemos hecho hasta ahora el 36% de las estas 346.798 viviendas el 36% fue construido por el poder popular este año por instrucciones precisas de nuestro comandante el poder popular va a ejecutar de las 380.000 el 62% eso es un salto enorme que estamos seguros lo vamos a poder hacer por el nivel organizativo que se ha desarrollado hasta ahora yo pienso que perdón la interrupción pienso que el más o menos es la adecuación de las corrientes naturales de como se construyeron viviendas en los últimos 80 años porque el 70% pienso yo no tengo los datos exactos de las viviendas las construyó el pueblo con autoconstrucción en los barrios y apenas el otro porcentaje lo construyó la empresa privada y un pequeño porcentaje el estado o sea que como las aguas de este río van llegando a su cauce con la diferencia que ahora el pueblo construye su vivienda porque gobierna porque tiene los recursos de la república rescatados del petróleo no de la cuen no ya esos recursos están en las cuentas de los mantuanos de los hijitos de papá del majunchismo saqueador de la patria sino que están en las manos del que tiene el cemento el pico la pala la cabilla en su mano construyendo que es el pueblo seguramente esas corrientes van a llegar y se podrían estabilizar entre unos dos años en 70-30 y bueno es lo que nosotros le pedimos a nuestro pueblo para que esta gran misión que una misión de Chávez que decían el majunchismo neoliberal transnacionalizado decía que bueno casi llegaron a decir en la campaña electoral que la gran misión vivienda la habían creado ellos ustedes se acuerdan verdad y hacían a poner la boina roja porque como no tienen ideas propias y ellos tienen un vacío de poder ellos tienen un vacío de poder moral espiritual no tienen alma y entonces tratan de copiar el alma de un pueblo o engañarlo y no lo pudieron engañar gracias a Dios y fíjense la meta que vamos a lograr este año 62% de las viviendas las va a construir el pueblo con sus propias manos eso es realmente una revolución un milagro histórico así es y lo vamos a hacer el comandante Chávez ha sentado las bases para que así sea ahora en la otra pregunta que usted hacía vicepresidente respecto a las familias en refugios debemos resaltar que hasta ahora ya hemos entregado 20 mil 341 viviendas a familias que estuvieron en refugios 20 mil 341 viviendas eso es eso es eso es un esfuerzo mancomunado desde el órgano superior de vivienda con todos los ejecutores que hemos tenido que ver en la resolución de este tema por instrucción precisa del comandante se estructuró un plan de emergencia para ello sin embargo como usted decía todavía tenemos familias en refugios tenemos 11 mil 500 familias que ingresaron a refugios a finales del 2010 principio del 2011 que todavía están en refugio pero que antes de abril deben estar ya en sus viviendas definitivas todas estas familias saben dónde están y en qué nivel constructivo están sus viviendas están muy avanzadas y tenemos todavía dos mil familias que ingresaron hacia finales del 2011 que también tienen ya sus proyectos definidos y están en construcción y 4 mil 600 familias que ingresaron en el transcurso del año 2012 que se están incorporando en nuevos proyectos esto es un trabajo muy intenso que hemos venido desarrollando entre todos con la participación de muchas de estas familias que están en refugios que se han hecho eh parte activa en la solución del problema además vicepresidente tenemos este año una actividad con todas las gobernadoras con todos los gobernadores del órgano superior de vivienda del gobierno en pleno de activar las asambleas de viviendo venezolanos donde las familias organizadas de la mano o en compañía en trabajo conjunto con todo el gobierno revolucionario vamos a iniciar un trabajo profundo intenso de organización de planificación para seguir ubicando los mejores terrenos para elaborar los proyectos para colonizar esos terrenos iniciar los trabajos con muy bajo costo con altísima calidad y con mucho amor con mucho cariño porque es con la participación directa de las familias que deben solucionar esta necesidad de vivienda de manera que este año la gran misión vivienda venezuela da un salto cuantitativo inmenso pero más inmenso es el salto cualitativo porque el amor que le ha impreso el comandante presidente Chávez a esta misión luego se esparce por todo el país se concentra y se multiplica en cada una de las familias que se involucra en la resolución de su problema ya no solo ya no viendo como resuelve por su cuenta este problema sino que lo resuelve junto con el comandante Chávez junto con su equipo de gobierno aprovechando los recursos que siempre nos negaron y que ahora disponemos gracias a la revolución y gracias al comandante antes de pasarle la palabra a nuestro querido compañero y lo digo con el corazón porque es así todos aquí nos queremos verdad pero bastante esa es la diferencia nuestra de esa cosa que llaman la derecha de verdad es así inclusive hay personas que recientemente que recientemente denunciaron al paquete neoliberal y bueno se han incorporado han llegado a nuestros actos el pueblo los recibe con cariño los abraza y bueno y recientemente lo veíamos en un acto a uno de ellos y decía bueno que amor que impresionante que alegría tiene este pueblo que bien lo trata uno aquí como se tratan ustedes con respeto con amor con aquella diferencia que cosa tan distinta dice cuando uno llega a una reunión de esta gente de la coordinadora democrática de esta gente pues que es pavoso nombrarlo y bueno ahí es un como se llamaba aquella página web que sacamos aquella vez un nido de alacranes ¿no? eso es un nido de alacranes de competencias chismes intrigas cuchilladas entre ellos maldad maldad y más maldad todo el tiempo están planificando una maldad contra el país si el país tiene un problema ahorita tenemos un problema luchando por la salud de un ser humano tan extraordinario como el presidente Hugo Chávez entonces ellos se les prenden los bombillos y ahí mismo empiezan a trabajar por la maldad y vienen con la hipocresía deseamos salud al presidente Chávez pero por debajo está de cuchillo, cuchillo, cuchillo a veces incendiar el país ¿no? entonces cuando nosotros decimos querido compañero Rafael Ramírez porque lo queremos de verdad y nos queremos es otra cosa pues el socialismo si nosotros nos llamamos socialistas y chavistas nosotros tenemos que ser socialistas y chavistas cuando uno también se llama cristiano uno tiene que tratar de llegar lo más cerca de la ética del espíritu verdadero de uno calificarse de esa forma ¿verdad? entonces uno tiene que ser lo mejor posible lo que decíamos en algunos actos el presidente Chávez nos ha hecho a nosotros mejores seres humanos más y mejores seres humanos sin lugar a duda si nosotros revisamos nuestra vida personal o revolucionaria o institucional hace 10 20 años hoy nosotros somos otra cosa somos más humanos más sensibles amamos más este país nos indignamos más con la injusticia tenemos más motivación entusiasmo para luchar más confianza en la lucha y en los logros de la patria y en ese sentido hay un tema que yo lo dejo aquí porque tenemos que salir se hizo bastante tarde estábamos en otras actividades unas con otras porque esto es un gobierno que trabaja y ahora nos comprometimos a trabajar el doble de lo que trabajamos ya bajo el mando de nuestro presidente Hugo Chávez y por él lo hacemos porque hacerlo por él es hacerlo por nuestro pueblo hay un tema central que ustedes saben que forma parte de las preocupaciones más sentidas más anheladas y además forma parte del plan de la patria el tema de las comunas y la organización social en general que está en la constitución el presidente no ha insistido mucho la constitución define la construcción de un estado social y de derecho de derecho un estado social democrático de derecho y de justicia cuatro conceptos y yo veo a Aristóbulo porque Aristóbulo fue el segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente pero además fue uno de los líderes pudiéramos decir de la corriente popular revolucionaria de la constituyente pues la constituyente se movió ustedes saben era el momento del arranque y ahí había un corriente abiertamente pro burguesa pro privatización nosotros tuvimos que allí defender éramos unos niños Aristóbulo ya era grande y tuvimos que defender era el mayor y tuvimos que defender la seguridad social pública la salud pública la educación pública todo eso querían dejar abierta la ventana para la privatización el petróleo y los recursos naturales de la nación del estado ratificando el decreto del libertador eso fue una pelea que duró dos días en vivo y directo por televisión claro muchas de las cosas que era la pelea la tierra para los indígenas ¿no? eso fue una pelea durísima ¿no? este y en la constitución están establecidas las bases para la construcción de las comunas de los consejos comunales en un solo estado que es el estado democrático el estado nacional de derecho y de justicia y la gran oportunidad para nosotros construir la red social que necesita un verdadero estado democrático está en los desarrollos de todos estos urbanismos porque ¿cuántas viviendas se entregan diariamente? miles ¿no? y son agrupamientos humanos y lo primero que se tiene que hacer es construir comunidad a veces cuesta por diversas razones culturales y de costumbre pero es un reto que tenemos ahí tenemos que ver de las 386 mil viviendas que se han entregado en cuáles de esos urbanismos ha avanzado la construcción de comunas productivas que hay que ponerle ese concepto es completo comunas productivas en cuantas no y de las que se están construyendo ahorita si el concepto de comunas productivas verdaderamente está incluido porque ahí es cuando podemos decir que además de entregarle condiciones de vida digna a una familia le estamos entregando posibilidades de construir la sociedad socialista si no el mismo metabolismo diabólico de ese capitalismo que está hasta en el aire en un momento dado pudiera hacer revertir los logros de la revolución la única garantía de que la revolución se vaya firmando es que en cada cosa que hagamos esté el socialismo lo que nos pregunta el comandante Chávez todos los días cuando nosotros le contamos cualquiera de los proyectos los ministros que estamos aquí siempre al final de todo nos dicen ¿y dónde está el socialismo? porque el socialismo no va a surgir de la combustión natural del oxígeno con el agua va a surgir de la combustión de la conciencia del trabajo de la organización de la práctica de los nuevos valores de una sociedad productiva de un conjunto de factores y de la conducción de un gobierno revolucionario y socialista como este que se ha iniciado hoy 11 de enero del año 2013 gracias a Dios gracias al pueblo nuestro presidente sigue siendo Hugo Chávez y bueno muchas gracias a todas y todos seguimos entonces vamos a dar la palabra al compañero Rafael Ramírez para que despida este inicio de jornada Gracias primero vicepresidente por sus orientaciones y los temas que ha dejado bueno que son parte de la agenda de trabajo y quedan incluidos en la jornada del día de hoy solamente eh quería dar aprovechar para dar unos datos curiosos vice del resultado de la gran misión que creo que es importante que se conozca en el tema de la coordinación y la actuación del gobierno aquí se han hecho durante el año 2011 2012 72 reuniones de órganos superiores de vivienda y hábitat que no fallan todos los lunes se reúnen tal como indicaba el presidente se han realizado 53 videoconferencias con los 24 órganos estadales de vivienda y hábitat que hay en todo el territorio nacional desde que iniciaron los jueves de vivienda en el mes de mazo del 2012 se han hecho 30 jueves de vivienda donde todo nuestro pueblo espera y sabe que los jueves se entregan viviendas en todo el territorio nacional de manera pública y televisada se han entregado 100.230 viviendas a nivel nacional fíjese un detalle en las 346.798 viviendas que se han entregado en 20 meses significa que se han construido y entregado 480 viviendas al día eso significa 20 viviendas por hora lo cual se traduce en una vivienda cada 3 minutos es un dato curioso porque cuando cuando la derecha trataba de desprestigiar a la misión decían que eso no era posible bueno ahora tenemos unas estadísticas mundiales y extraordinarias pero además los la relación que daba el ministro Molina respecto a los metros cuadrados de construcción por habitante indica que en el período se han construido 24 millones de metros cuadrados para nuestro pueblo pero en un momento Rafael si yo quiero porque fue un laxos menti no efectivamente porque seguro lo van a agarrar por ahí en el año 2011 se construyeron 146 mil 718 viviendas y en el año 2012 se construyeron y entregaron 200 mil 80 viviendas quiere decir 346 mil 398 viviendas porque en en el hablar mío dije 386 mil ¿no? entonces me di cuenta como tú las dijiste ahí y revisé los datos que yo tenía aquí que tuvimos me habían entregado y es correcto 346 mil 798 familias exactamente entonces lo de los metros cuadrados 24 millones de metros cuadrados no tiene precedente en el país 3 millones 272 mil 500 toneladas de cemento 1 millón 78 mil toneladas de acero de refuerzo cabillas 753 millones de bloques 4 millones 200 mil galones de pintura 21 millones 700 mil metros cuadrados de cerámica por eso es que en los números de indicadores del PIB del Banco Central al final del 2012 indicó que la actividad de construcción creció de un 5% en el año 2012 a un 16,8% finalmente y ya para culminar y bueno y seguir las jornadas de trabajo nosotros ahora vamos a discutir entonces seguimos discutiendo con los gobernadores todo todo la distribución de viviendas pero yo creo que es importante que se sepa que se sepa vicepresidente la cantidad de recursos que ha invertido la revolución el presidente Chávez en esta gran misión se ha invertido la cantidad de 98.086 millones de bolívares en el año 2011 2012 hay que recordar que la gran misión tiene 5 vértices fundamentales el registro que nos dio la demanda real de viviendas que fue una jornada nacional que se cumplió con éxito y nos ha permitido planificar cuántas viviendas se van a hacer en este periodo de gobierno nosotros en este periodo de gobierno vamos a ir a la construcción de 2.600.000 viviendas exactamente 2.650.000 viviendas para llegar a la meta de 3 millones de viviendas en el período está el vértice de terrenos que en base a nuestras leyes se tienen a disposición 11.000 hectáreas de terreno los ejecutores el financiamiento y los materiales finalmente luego de esta jornada con la discusión con los gobernadores nosotros haremos una información pública de los resultados de esta reunión pero quisiéramos que como va a ver a nuestro querido comandante presidente por favor le lleves en nombre de todos nosotros este informe que está fresquito y se lo entregues allá para su consideración y sus comentarios y estamos seguros verlo pronto y que todo irá bien para nuestro comandante y para nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias por la visita gracias 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 gracias